Desde Asturias de Mixeando, DJ Checo Consalera Checo DJ, Consalera Chico Consalera Vente conmigo 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 Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando vayas pa' mi esa mirada provoca y tu todas las locas te muerdes los labios cuando suena así Oye pa' Cuando me comienza mi gasta del pájaro Tengo algo por un animado Cuando mi gente está aquí hay tsunami With me, así yo que me gusta Y no hagas la que es un tufreco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta Y no hagas la que es un tufreco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu body Checo Villegas González Este país es un safari Solo mira como bailas O tu banda Vaya conmigo 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 Saca la piedra que llevas ahí Así pinta salva que te me gusta Cuando se pone que es tarde Que empiezo a mirar A la tela Me reanquise aquí No hasta aquí Oye papá Como me comienzan Mi gaspa del pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami Huevi Así yo que me gusta Y no hay en la que hueco freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta Y no hay en la que hueco freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A mí me gusta A se le gusta Desde Asturias De Checo González A mí me gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Y no hay en la que hueco sarín A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Me gusta Bajo Y no hay en la que hueco A mí me gusta Gracias.